Hola, muchas gracias, muchas gracias. Ahora ha visto el mejor, así mejor, se me escucha, muchas gracias. Yo quería empezar preguntando quiénes de aquí sois diseñadores, vale, y quiénes de aquí trabajáis con diseñadores, trabajáis con diseñadores, vale, poquito, vale, a ver si consigo que haya más gente que trabaje con nosotros, vale. Entonces, yo cuando empecé esta charla, lo primero que hice fue buscar definiciones de lo que es el diseño. Y he encontrado muchas definiciones y ninguna se ha ajustado un poco a la idea que yo quería enseñaros con esta charla. Para mí el diseño es muchas cosas y quiero que os llevéis esta sensación cuando termine la charla. Para mí un buen diseñador tiene que ser capaz de pensar fuera de la caja, tiene que ser capaz de pensar con un proyecto digital desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos, no se puede quedar con la primera idea que le da el cliente, tiene que darle siempre un giro y ese giro puede ser definitivo a la hora de que el proyecto funcione bien o no funcione. Luego también un diseñador y en un diseño se tiene que notar la creatividad, bien porque se crea algo desde cero o bien porque hay algo a lo que tenemos que aportarle esa dosis extra para que funcione. Otra cosa que para mí es fundamental dentro del diseño es la organización. La organización implica que todos los elementos que van a formar ese diseño tengan una coherencia, que nos estén aportando y que nos estén dando valor. Y lo último que yo señalo dentro del diseño es el sentido estético. Yo no sé si os pasa a los que sois diseñadores, pero a mí siempre me pasa cuando yo digo que soy diseñadora, ah, tú pones bonitas las cosas, tú haces bonitas las cosas. Y es cierto, lo intento, pero creo que el diseño es mucho más. Y eso es lo que quiero que hoy veamos aquí. ¿Cómo trabajamos los diseñadores? Yo lo divido en tres grandes bloques, investigando, preguntando y analizando. A mí cuando me llega un proyecto en Wordpress, un cliente me dice que quiere hacer una web en Wordpress, yo lo primero que hago es investigar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hace su competencia, qué es lo que hace gente que trabaja en el mismo sector, qué es lo que está haciendo en el mismo área que está triunfando. Todo ese tipo de cosas a mí me dan mucha información. Y luego preguntando, los que me conocéis, que aquí... Ay, perdón, ¿no se me está escuchando? Un poquito, que estoy muy nerviosa. Los que me conocéis sabéis que yo siempre estoy haciendo preguntas. Yo soy muy preguntona. Entonces, una cosa que desquiciaba a mis padres cuando era pequeña, he acabado enfocándola en mi trabajo. Entonces, cuando a mí me llega un cliente, yo lo primero que hago es darle un listado de preguntas. Una vez que tengo esas preguntas contestadas, me reúno con él y sigo haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque todo eso a mí me está dando mucha información de lo que ese cliente quiere. Muchas veces hay preguntas que el cliente no se ha hecho, porque él conoce muy bien su producto, pero no tiene por qué saber cómo enfocar ese producto al lado digital, cómo convertirlo en un Wordpress, cómo llevarlo al área en el que yo puedo apoyarle en el diseño. Entonces, esa cantidad de preguntas me van a dar mucha información. Y una vez que tengo todo lo que he investigado, todo lo que he preguntado, lo tengo que analizar. Y tengo que ir analizando toda esa información para conseguir un diseño que se ajuste a lo que esa persona quiere y que consiga su resultado. He puesto siete pasos que para mí son fundamentales a la hora de hacer un diseño. El primero de ellos para mí es el objetivo. Yo no puedo empezar un diseño en Wordpress si yo no sé cuál es el objetivo de ese Wordpress, cuál es el objetivo de ese proyecto Wordpress. Tengo que tener muy claro cuáles son los objetivos. Los objetivos, tenemos que definir muy bien los objetivos. Tenemos que tener muy claro para qué y por qué vamos a hacer ese Wordpress. Tenemos que ser capaces de cuantificar esos objetivos. Si yo no puedo valorar si los he conseguido, no puedo saber si ese proyecto ha funcionado o no. Y luego también que los objetivos sean reales a nuestro proyecto. Que hay cosas muy etéreas, que quedan muy bonitas, es decir, pero después tenemos que pasarlas a la realidad. A mí hace poco, a mí hay una cosa que me gusta decirle a los clientes, que es que seamos inteligentes a la hora de establecer nuestros objetivos. ¿Por qué la palabra inteligente? Porque la tenemos en inglés, que es smart, y si usamos estas palabras vamos a conseguir que nuestro objetivo sea un objetivo real y que podamos usar de verdad. Tenemos que tener siempre objetivos que sean específicos, que respondan a algo. Tienen que ser medibles. Perdón, otra vez. Perdón, espero que esto sea así. A ver, ¿por dónde iba? Vale, tenemos que ser inteligentes a la hora de establecer nuestros objetivos. Como lo veis ahí, tienen que ser específicos, tenemos que ser capaces de medibles, lo he dicho antes, tienen que ser alcanzables, si no en vez de ser objetivos serían sueños, y tienen que ser relevantes y tenemos que tenerlos a tiempo. Por ejemplo, a mí me llega un cliente hace poco y me dice, en el briefing que yo le paso, me pone como objetivo esto, aumentar las ventas. Y claro, yo me quedo, sí, aumentar las ventas de qué, de qué producto, en qué circunstancias y demás. Entonces, esto que para él era un objetivo, me reúno con él, y acabamos consiguiendo esto, aumentar las ventas de un producto total, un 20%, para el 31 de agosto de este año en todo el país. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué diferencia hay? Que él me ha hablado del producto, me ha hablado de que va a tener un producto nuevo el 1 de septiembre, ya tenemos una fecha a tope, quiere quitarse todo el excedente que tiene de este. Ya tengo yo una serie de datos para poder tener un objetivo. Antes yo no podía trabajar, porque era una cosa tan abstracta que yo no sabía qué tipo de diseño, qué es lo que yo tenía que hacer ahí. Ahora sí puedo trabajar porque ya tengo un objetivo, yo tengo claro hacia dónde tengo que ir. ¿Qué está cumpliendo este objetivo? Que estamos respondiendo preguntas, ya lo he dicho, yo hago muchas preguntas y aquí estamos respondiendo preguntas. Estamos respondiendo qué, quién, cuándo y dónde. Los usuarios, nosotros diseñamos para usuarios. Tenemos que tenerlo siempre en consideración. Nosotros no trabajamos solo para nuestro cliente. Nuestro cliente tiene una serie de usuarios y eso es a los que nosotros tenemos que dirigirnos. Tenemos que saber cómo son nuestros usuarios. Si nosotros no conocemos a quién le vamos a hablar, a quién le vamos a enseñar nuestro proyecto, muy difícilmente nosotros podremos cautivar a esos usuarios y hacer que se enamoren de nuestro producto. Hay una frase de Cecilia Ollero que le leí en su blog que dice que un buen diseñador sale a la calle, se relaciona con sus clientes, es decir, no está siempre en el despacho mirando solamente la pantalla, sino que conoce realmente quiénes van a ser los usuarios de su web y se pregunta mil veces por qué. Esto está muy relacionado con un tema que a mí me gusta mucho que es el tema de la emoción y cómo la emoción nos afecta a la hora de tomar las decisiones. Me gusta mucho la psicología, cómo influye mucho a la hora de las emociones, cómo influye mucho en nosotros y no decidimos nunca de forma racional. Nosotros decidimos siempre en función de una emoción. Aunque nosotros hagamos un simulacro racional en el que hagamos un listado de pros y de contras, siempre va a haber un pálpito interno, una emoción que te va a estar haciendo poner más ítems en el lado de pros si lo quieres hacer o más en el lado de no lo quiero hacer y entonces pongo más. Siempre está la emoción por ahí, aunque nosotros no nos demos cuenta, es algo inconsciente, nosotros tenemos la emoción ahí que nos hace ser exactamente, hacer lo que realmente queremos de forma inconsciente. Entonces eso es fundamental como diseñadores conocerlo. A través de la emoción también creamos vínculos con los objetos. Nosotros nos enamoramos de las cosas y la emoción que nos produce es positiva, nos enamoramos de las cosas y eso va a hacer que afecte a cómo percibimos esas cosas. Vamos a prestar más atención a algo que nos emociona que a algo que nos da completamente igual, que no hace ningún tipo de filtro. También está muy relacionada el tema de la emoción con la memoria. Somos capaces de memorizar y de quedarnos con más información cuando eso nos ha creado una emoción anterior. Olvidamos más fácilmente todo aquello que no ha conectado con nuestras emociones. Si nosotros conseguimos que nuestro WordPress genere un tipo de emoción en nuestro usuario, estaremos consiguiendo que se vinculen con nuestro producto. Hay herramientas para medir las emociones. Si no conocéis esta herramienta, a mí me parece muy interesante que le echéis un vistazo, se llama Promotool, y puedes hacer distintas comparativas para ver si está funcionando un determinado en función de la emoción que tú quieres conseguir. Si está produciendo una emoción distinta a la que tú pensabas que ibas a conseguir. Si no la conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo. Luego, una cosa que para mí es fundamental es la organización. ¿Qué contenido va a tener nuestro WordPress? ¿Qué es lo que yo tengo que contar con ese WordPress? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué indican los compañeros de marketing que nosotros tenemos que tener en un determinado WordPress? Yo suelo usar este ejemplo con los clientes cuando tardan en mandarme el contenido. No, no tú empiezas a diseñar que yo el contenido te lo hago llegar. Me haces llegar cuando. Yo necesito tener el contenido y la estructura y toda la información siempre antes. Yo no puedo ordenar un armario si yo no sé qué necesito tener en ese armario. Este ejemplo me sirve muy bien por eso porque yo no sé si habéis tenido que ordenar armarios. Lo primero que se suele hacer siempre es sacar todo lo que hay y empezar a clasificar. Una vez que sabes cuántos zapatos tienes, cuántas camisetas, cuántas camisas, entonces puedes ir pensando si te conviene más tener tres estanterías o si te conviene más tener perchas. Ahí es donde es fundamental que los diseñadores tengamos desde el principio la organización clara de todo el proyecto. Arquitectura. ¿Cómo vamos a estructurar nosotros la información que nos ha llegado? Tenemos que tener muy claro qué pasos va a dar nuestro usuario dentro de nuestro WordPress para conseguir que haga todo lo que nosotros queremos y en el proceso que nosotros queremos. El que hemos estado analizando qué es mejor para ese usuario porque hemos conectado con sus emociones. Todo esto, ¿qué hace? Mejoramos la experiencia. Cuando mejoras la experiencia del usuario estamos usando de nuevo el tema de la emoción. Hemos creado un vínculo y al crear un vínculo le es más fácil, va a recordar mejor, va a retener mejor, va a estar mucho más cómodo dentro de nuestro proyecto. Hay una herramienta que es Optimal Workshop que es la que yo suelo utilizar para ir clasificando todo el contenido que a mí me llega de los clientes. A mí me llega de un cliente un montón de productos que quiere meter en una tienda y a eso hay que darle cierta coherencia. Lo primero que hacemos es clasificarlos por género porque en este caso sabemos que los usuarios de este cliente en concreto van a buscar en función de si son mujeres, si son hombres. Luego tenemos también cosas que pueden ser más generales. Ya hemos hecho una clasificación, complementos, decoración y en este caso concreto, en este proyecto además hay ilustradores que pueden participar en cada uno de los distintos productos de la tienda. Entonces es una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Con toda esta información elaboramos este árbol de contenido. Es un árbol de contenido muy visual porque a mí lo que me interesa es darle a conocer a mi cliente cuál va a ser la estructura de su WordPress. Tenemos aquí a base de color, él puede ver perfectamente lo que es una categoría se ve fatal, ¿verdad? Él puede ver perfectamente lo que es una categoría principal, una categoría secundaria y luego si veis los simbolitos pequeños que tenemos arriba ya nos están indicando quién nos va a dar esa información. ¿A quién le tengo yo que pedir? Como diseñadora los textos, las imágenes y demás que van a tener este producto en concreto y también para los compañeros de desarrollo con este árbol de contenido ya saben qué estructura, qué contenido va a ser estático y qué contenido va a ser dinámico. Toda esta información la ve el cliente, el cliente se tranquiliza porque ya ve una estructura, ya ve una organización, una arquitectura en el proyecto WordPress. Todavía no hemos empezado realmente diseño pero ya está viendo todo lo que hemos estado pensando antes de ponernos a hacer nada. Ya, si veis, llevamos cinco pasos y ahora sí vamos a hacer un prototipo. Yo hasta este momento no he hecho diseño de páginas ninguna. Estoy organizando, estoy estructurando, estoy analizando, estoy investigando. Ahora sí empiezo a hacer un poquito, un poquito ya más de lo que suelen entender que somos los diseñadores. Lo primero, cuando vamos a hacer el prototipo tenemos que tener muy en cuenta la jerarquía visual. ¿Qué elementos son fundamentales? ¿En qué momento, en qué páginas van a ser fundamentales? ¿Qué tengo que destacar? ¿Cómo quiero destacar eso? ¿Qué cosas tiene que haber en mi página sí o sí? En este WordPress en concreto necesitamos tener fichas de productos. ¿Qué cosas tienen que llevar esas fichas de productos? ¿Qué queremos resaltar? Todo esto nos lo da la jerarquía visual y por supuesto la selección de piezas. A mí me gusta hacer los prototipos siempre en lápiz y papel porque me parece mucho más cómodo, más fácil y porque te permite después tachar y eso es un placer cuando no te está saliendo algo lo tachas y empiezas otra vez de cero y venga, otra vez continuamos y demás. Entonces, en el caso que os contaba del árbol de contenido, pues como tenemos que destacar el tema de ahora ya hemos conseguido que el cliente se decida por la palabra ilustrador en vez de diseñador, tenemos una zona muy específica en la home que necesitamos para destacar que todos esos productos que tú estás viendo en esa tienda, además de verlos con esas características, también puedes aplicarle tú la ilustración de determinado ilustrador que tenemos en el repertorio. Cuando ya lo tengo todo hecho, lápiz y papel y demás y ya voy viendo que las piezas están encajando, que están cumpliendo todo lo que yo he ido investigando, que van a conectar con el usuario, dónde tengo las emociones y demás, entonces ya sí lo paso a un Wordframe un poquito más serio que ya es lo que sí le presento al cliente. Este Wordframe lo he hecho con la herramienta OXP, si no la conocéis os la recomiendo. Aquí si veis no tengo nada del cliente en cuanto a estética o imagen corporativa. Yo aquí todo está con grises, está en tonos oscuros, yo aquí lo que necesito es que el cliente me confirme si esta estructura es la que va a ser correcta para su producto, para su proyecto Wordpress. Prefiero estar y detenerme aquí muchísimo tiempo antes que pasar esto a un diseño más vistoso y con más estética que el cliente me pudiera probar. ¿Por qué prefiero pasar más tiempo aquí? Porque aquí ya tengo al desarrollador que puede ir haciendo algo. Todo lo que nosotros confirmemos aquí son estructuras que ya el diseñador, el desarrollador sabe que tiene que incluir en nuestro Wordpress. Por lo tanto estamos ahorrando mucho trabajo y yo como diseñadora también me estoy ahorrando mucho trabajo porque para mí es mucho más fácil cambiar una cajita de posición, poner botones arriba y tal en este momento previo y que el cliente me confirme que hacerla posterior y cuando todo está ya con imágenes reales, con color real y demás. Entonces, para mí esta fase es fundamental. Como os he dicho, las herramientas que uso es BookPink y si voy a trabajar con varios compañeros en un mismo Wordframe o en un mismo diseño os recomiendo que usemos FISMA por también un código abierto y demás que como estamos en una WordCamp todo lo que sea código abierto y demás pues mucho mejor. Ahora sí, ahora sí vamos a la estética. Si os habéis fijado llevamos seis pasos en los que no hemos tocado nada de color, nada de estética en sí. Ahora sí nos vamos a meter un poquito más en ello y hay tres aspectos dentro de la estética de una web que son fundamentales y que van a cambiar completamente nuestra forma de ver el mismo proyecto Wordpress que son la fuente, las imágenes y los colores. La fuente como dice Ana siempre es la voz de nuestra web y es fundamental saber aplicar una buena voz porque el usuario va a conectar su emoción a través de esa voz con la que va a leer. Por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de qué voz, de qué fuente le vamos a dar a nuestro Wordpress. las imágenes con las imágenes nosotros lo que hacemos es que el usuario se vincula emocionalmente recreándose sobre lo que está viendo es una forma de engatusarle para que se sienta parte del proyecto y los colores las sensaciones que nos van a producir todos los colores no producen las mismas sensaciones y nosotros como diseñadores sabemos cómo manipular las emociones para que produzcan la emoción que nosotros queremos. Si yo os mando esto ahora que sea Valentín en una fuente así cursiva queda como mensaje romántico para que veáis lo importante que es que la misma frase cambia completamente si usamos otro tipo de fuente es un ejemplo muy tonto pero suele servir mucho cuando los clientes insisten en poner una fuente u otra y decirle mira te estoy recomendando algo porque sé porque te lo estoy recomendando en una búsqueda rápida por ejemplo si buscas la misma palabra diseñador te salen estos dos ejemplos aquí nos estamos imaginando cosas completamente distintas o bien el diseñador aquí no tenemos a la figura del diseñador solo vemos sus herramientas aquí sí lo vemos todo en blanco y negro cada imagen aportará o no emoción al proyecto en función de que nosotros sepamos a qué usuario nos vamos a dirigir lo mismo pasa con este tipo de imágenes no podemos usar esta imagen para el mismo tipo de usuario que usaremos esta imagen ni para el mismo tipo de Wordpress es decir no todas las imágenes que tú encuentres a la primera sirven ni todas las imágenes que vayan a estar en tu Wordpress porque a ti te guste son las que tienes que poner tienes que tener muy claro al usuario al que te vas a dirigir y tienes que tener muy clara qué emoción es la que quieres conseguir con tu Wordpress para saber qué tipo de imagen seleccionar con los colores pasa igual los compañeros que se dedican a hacer imagen de marca y demás saben perfectamente qué color es el mejor para cada uno de los logotipos qué indica cada uno de los colores qué percepción te da qué sensación te da a nosotros normalmente a los diseñadores web nos llegan ya los logotipos con una determinada información de imagen corporativa en la que ya nosotros sabemos si estamos viendo un logotipo rosa ya sabemos un poco por dónde van a ir los tiros si estamos viendo un logotipo azul igual nosotros ya tenemos esa información y tenemos que saber aplicarla luego en función de la imagen corporativa y demás tendremos que ser capaces de contrastar esos colores de afianzar la corporativa de suplir los fallos que haya en cuanto a contraste y demás problemas hasta ahora con todo lo que hemos hecho estamos intentando quitarnos problemas para que cuando ya tengamos el diseño la cantidad de problemas sea mínima ¿por qué? porque cuanta más información tengamos menos riesgos vamos a correr si nosotros sabemos bien en qué consiste nuestro WordPress si sabemos bien qué es el trabajo que tenemos que hacer si conocemos muy bien nuestros objetivos ya nos habremos adelantado un montón de problemas por lo tanto ya estamos solucionando la fase de diseño hay una frase de Asmauria no sé si se dice así que dice enamórate del problema no de tu solución esto pasa mucho lo he escuchado muchas veces también que te enamoras de un diseño y te afianzas ahí en intentar que ese diseño impere y siga y tal y lo importante como diseñadores no es enamorarnos nosotros del diseño que hemos hecho si tanto te gusta te lo quedas tú para ti y lo disfrutas tú lo importante es que nosotros demos solución a nuestros clientes que entendamos que cuando llegan a nosotros nosotros tenemos que estar siempre solucionando que veamos el proyecto WordPress que ellos nos presentan de todos los ángulos posibles para que entendamos lo mejor posible qué solución es la que mejor le va a ellos entonces creo que es importante que no nos centremos solamente en coger un TEN porque me ha gustado y este TEN se va a adaptar a mi cliente sino que primero intentemos conocer a nuestro cliente y en función de su producto de sus objetivos entonces nosotros hagamos un TEN específico para este cliente con todo esto yo lo que quería que os llevarais de esta charla es que diseñar es mucho más que poner las cosas en bonito que diseñar sobre todo es concebir soluciones que intentamos que antes de que se den los problemas tengamos nosotras una serie de baterías de soluciones ya pensadas y organizadas para poder ponerlas en bandeja y que vuestro proyecto en WordPress sea lo más certero posible y siempre cumpláis los objetivos que nos habéis hecho llegar muchas gracias si tenéis preguntas o algo gracias gracias gracias